Dios le bendiga, les saludo en el amor del Señor para hacer un nuevo vídeo de los tiempos que estamos viviendo y le ruego que ponga atención hasta el final para que pueda enterarse de lo que se trata, ya que estamos analizando profecías bíblicas muy importantes y que nos hablan de los últimos días. Yo no sé si ustedes se han preguntado, y bueno, si realmente estamos en el tiempo del fin y la Biblia describe que se levantarían diez naciones y después de eso saldría el anticristo, cómo es que la Comunidad Europea no solamente hay diez naciones, sino que hay 27. Y además de esto, también en el 2015 hubo una unidad mundial para la Agenda 2030, donde cientos de países se unieron para llevar a cabo esta unidad mundial. Entonces, claro, nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cumplir lo que Dios dijo a través de Nabucodonosor? ¿Y que fue Daniel quien lo interpretó sobre esas diez naciones? Bueno, hermanos, amigos, la palabra de Dios se va a cumplir sin duda alguna. Lo que pasa es que, claro, a veces no entendemos la manera, la forma en que viene. Ya sabemos muy bien lo que Dios mostró a Nabucodonosor y que Dios dio la interpretación de ese sueño a Daniel. Y entre todas esas cosas le habló de cuatro reinos muy poderosos sobre la tierra. El primero que hubo fue el babilónico dirigido por Nabucodonosor. El segundo fue el de Persia. El tercero fue el de Grecia. El cuarto, atención, fue el de Roma. Pero que en realidad lo que habla es que ese cuarto reino realmente va a ser parecido o el mismo que el imperio romano, que lo describe con los pies, que serán en parte de hierro y en parte de barro. Esto es muy interesante porque lo que nos describe la Biblia en esta y en otras partes es que del imperio romano es donde surge esa unidad y de dónde surgirá también el anticristo. Ahora estamos viendo un mapa de lo que era el imperio romano. Dese cuenta que también ahí está adentro Israel. Yo creo que Israel es muy posible que forme parte de esas 10 naciones porque es posible que de la comunidad europea no todos vayan a participar de esas 10 naciones. Sí son partícipes de la Unión Europea y también de ese gobierno mundial de la agenda 2030, pero no de los 10. Y es ahí de entre los 10 donde surge el anticristo, donde la palabra del Señor describe que van a ser destruidos. Porque tengan en cuenta que aunque ellos se van a sentir muy poderosos, van a creer que van a tener paz y seguridad, pero ya saben lo que dice la Biblia, que de repente vendrá destrucción repentina. Pero bueno, habrá, como dice la palabra, esos tres años y medio de paz y después de guerra. Y cuando comience la guerra ya no va a parar hasta que Cristo venga porque se van a cumplir los tiempos de tribulación. Ahora vamos a leer en Daniel 2.34. Mire lo que nos dice. Muy interesante, por favor. Dice así. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahora quiero que pongan atención a esto, porque aquí nos dice que esos 10 pies, que es el fundamento en realidad de toda la estatua, lo que implica que ese reino va a cometer todas las atrocidades que cometieron los imperios anteriores. Es decir, la maldad de las maldades consumada. Y cuando ellos crean que están dominando todo, cuando el anticristo esté gobernando y se cumpla, como está escrito en Daniel y en Apocalipsis, que habrá 10 naciones y después de eso saldrá el anticristo, que va a gobernar el mundo que ya tiene preparada la unidad mundial por medio de la agenda 2030. Cuando ellos crean y hayan llegado a la consumación de la maldad, como está escrito en la palabra del Señor, que vendrá aquel inicuo cuya obra de su advenimiento es por obra de Satanás que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando ellos estén en el reino y crean que han dominado todo, dice la palabra del Señor, que de repente vendrá destrucción. Y al final, lo que va a suceder, fíjese bien, que esa imagen en los pies va a ser herida, pero no con mano de hombre. O sea, va a haber guerras, tremenda cantidad de guerras, pero el fin de su reino no viene por mano del hombre, porque ¿qué puede hacer el hombre con el diablo? No tiene poder. El hombre. Pero Dios sí lo tiene. Dios no necesita ni siquiera luchar contra el diablo, pues dice la palabra del Señor, que mantará al anticristo con el resplandor de su venida. Dentro del anticristo está Satanás. Por eso cuando está hablando de esa piedra que desciende, se refiere a la venida de Cristo. Es una piedra que le da en todo y destruye, y dice, y desmenuza al anticristo, al falso profeta, a todas las naciones que se han ido en pos de Satanás, serán destruidos. A todos estos que apoyan matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, dice la palabra del Señor, que serán destruidos. En aquel momento, cuando el Señor venga, y que el resplandor de su venida, solamente el resplandor de su venida, los va a destruir a todos. Así que la palabra del Señor se va a cumplir sin duda alguna. Y estamos viendo el cumplimiento. Y esas diez naciones se levantarán, porque ya te dicen, Daniel, que será una unidad económica muy fuerte. Ahí se entiende que va a haber la unidad fiscal, la unidad de todo. Va a haber prosperidad, va a haber economía, pero viene la destrucción. Porque la paz en el mundo no es solamente la consecuencia del dinero y del bienestar, sino que hay otras cosas como tener en cuenta a Dios. Como esta gente de maldad no va a tener en cuenta a Dios, el diablo es malo, el diablo lo que quiere es destruir a todo el mundo. Entonces, cuando menos se lo piensan, el propio Satanás, que el Señor los reprenda, se levanta contra toda la humanidad, y especialmente contra Israel, que va a ser muy engañado. La palabra del Señor dice, va a firmar un pacto Israel de siete años, y a la mitad de ese pacto rompe el anticristo. El pacto se sienta en el trono de Dios, y se hace pasar por Dios, y pide adoración. En ese momento es cuando Israel se revela. El pacto se sienta en el trono de Dios, y pide adoración.